Esto es Adictos a los Dos. Que lo sepas. Un minuto de mirar, abrázame a quemarropa y quiérame sin compasión. No me mires tanto, no lo digas en alto, solo sigue y hazlo. Ojalá nos salga un trebol, nos estamos jugando el corazón. No es cuestión de un par de rombos, es que somos adictos a los dos. Agárrame y no me sueltes, ya sé que estoy enganchado. Pero no quiero evitar que ocurra y ocurra y repetirlo hasta siempre jamás. Abrázame a quemarropa y quiérame sin compasión. No me mires tanto, no lo pienses ni un rato, solo sigue y hazlo. Ojalá nos salga un trebol, nos estamos jugando el corazón. No es cuestión de un par de rombos, es que somos adictos a los dos. Ojalá nos salga un trebol, nos estamos jugando el corazón. No es cuestión de un par de rombos, es que somos adictos a los dos. Música 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 Música